¡Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy! Estamos acá de nuevo en Geometry Dash. El día de hoy voy a ir con el Tank Grantlet, ya que he vuelto básicamente con el juego. Y estoy tratando de completar los niveles que están de los Grantlets, quiero no leer 100% básicamente. Creo que hay logros por los Grantlets y otras cosas, así que vamos a intentar avanzando así de poco a poco con niveles y otras cosas. Igualmente me pueden dejar sus sugerencias de niveles que quieren que jueguen en los comentarios y trataré de verlos en un video. Así que bueno, por ahora comencemos con el primer nivel que es Mind Control by Darwin. ¡Vamos! Estoy muy confundido con lo que me haya cascado. No sé cómo ha sido, Igualmente. ¡A mío! Este nivel es muy, muy, muy raro. Tres veces, tres veces, amigo, ¿por qué? Si hiciste la cuarta, ya me quedé guardado ¿Cuántas veces quiere que haga eso? No sé cuántos son, amigo, esta parte es una enfermedad, amigo, y aquí tienen no sé qué hacer de la programación Uno, dos, tres, cuatro, cuatro La parte esa del juego seguro es así medio raro, esa es muy complicada, bueno, no sé a mí Vamos a intentar Es que no, 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 se me hace muy raro Vamos a intentar Pero tú Lo que te es Hijo Vamos a intentar Nos vemos ¿Qué pasó? No puede ser, lo que fuera Le quedé fuera de la ventana y me va a estar cierto Por favor, esa parte final es un infierno Amigo, ahí se ve claramente, pero acá abajo sale cuando es el verdadero que pise una de esas cosas Es que, esa parte, ay, 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 amigo No sabía que tenía que saltar ahí, no sabía que ya me te lo saltaba Es que no, la Hitbox está borrondida, la Hitbox es una basura No sabía, nada No sabía, no sabía, nada No sabía, nunca sabía La Hitbox es un Hidro Así que, si me ha salido, dibujo Amigo, voy a parcar No sabía, voy a arrancar ¡Suscríbete! 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 ¡Aaajj! ¡Por si me pasé esta enfermedad de nivel! ¡Opteí, 2.3, próximamente! Sí, sí, lo sé ¿ -" ¡Está hermoso! Es un buen nivel, es un buen nivel ¿Qué no tiene amigos? Soy el único de mis amigos que ha pasado a este nivel Todos son maldísimos Este nivel fue una enferma ¿Sabes qué? Le voy a dedicar a un nivel a este video Este nivel es hermoso Tiene muchas buenas cosas Ya veré próximamente seguro El nivel 2 Y mil horas me tarda Pero bueno Por ahora vamos a hacer el video Espero que les haya gustado este video No olviden dejar suele decir Que hacemos No sé si le dedicaré un nivel No sé si le dedicaré un video A cada nivel del Time Wild Red Pero ya vemos Así que bueno Espero que les haya gustado este video Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.